Semos peligrosos, somos peligrosos, aquí nos llaman, mareante, por respirar, sin permiso, por mirar, sin prepararte, máquina baja, máquina pobreza, el último chorizo, el último pobreza, máquina baja, máquina pobreza, el último chorizo que queda, el último profeta, máquina baja, máquina pobreza, el último chorizo que queda, el último profeta. Semos peligrosos y nos llaman, mareante, por respirar, sin permiso, por tiras, sin prepararte, y es que nos enteran que no vivimos la ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia, y hay que decirlo, pa' que no se acuerde, la esperanza es una puta que va, vestida de verde, la esperanza es una puta que va, vestida de verde. Máquina baja, máquina poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, máquina poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, máquina poeta, la esperanza es una puta que va, vestida de verde, la esperanza es una puta que va, vestida de verde, la esperanza es una puta que va, vestida de verde. Máquina baja, máquina poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, máquina poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, máquina poeta, la esperanza es una puta que va, vestida de verde, la esperanza es una puta que va, vestida de verde. Máquina baja, máquina poeta, la esperanza es una puta que va, vestida de verde, la esperanza es una puta que va, vestida de verde.